Pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo, no lo tienes por ahí, porque quieren que pongamos, y lo vamos a hacer antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero. Y voy a agregar uno que va a decir, palabras más, palabras menos, si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. Eso es lo que van a poner. ¿Eh? ¿Es lo que van a poner? Lo voy a poner yo, AMLO. O sea, aparte, abajito de eso, digo ya más, para que no lo vean. O sea, aparte, abajito de eso, digo ya más, para que no lo vean. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias por ver el video.